Lo que nos vamos a llevar, lo que nos vamos a llevar El resto de sus crecientes, sus crecientes, sus crecientes, sus crecientes Y somos la realiza Cada segundo a tu lado lo voy a disfrutar El resto de sus crecientes, ahora no hay más que arrancar Y en otoño el dolor de un día muy lluvioso de trocar Pero sin perder la vida, por el lado me falta más Por eso hoy nos brindemos de la mano, bailemos como si fueran la riqueza Aunque sabes bien que de tu lado jamás me alejaré Y ni el tiempo que demore tan solo Toma su peña, cansa y mi amor poder serán En el momento en tu lado quiero pasar El calor de nuestros cuerpos de frío nos protegerá Aquí te abriremos, tres, seis, cinco, veremos Y cada uno a la vez pasar No está de todo esto claro Te volvemos a empezar Volvemos a empezar Volvemos a empezar ¡Gracias!